Hola que tal, bueno aquí estamos Juan y yo a las oficinas de Maná, nos acaban de llegar las primeras cajas del volumen 1 de los álbumes de Maná remasterizados, fue un proceso larguísimo, fue masterizado por un chavo que se llama Adam Ayan en Gateway Masterings y bueno estuvimos checando hasta el último detalle es increíble escuchar como estos álbumes y estas canciones han revivido en cuestión sonoro y aparte poder hacer otra vez toda la cuestión del arte y todas las cosas que están incluidos en estos viniles así que bueno vamos a abrirlos a ver que tal ya por fin llegó el juguete Jodiscos no? Creo que si, ah mira Falta Amor Que chido A ver si adentro trae el arte Ah no, viene el vinil Y por aquí va a estar, sé que vienen cosas de A ver cual viene, viene Falta Amor Maná en vivo A ver, está como en el CD, ah mira Con todas las fotos de lo que fue esa gira de donde juraron niños Finales de 92, 93 y 94 Que chingón Andale, revolución de amor Poca madre ve No, esto está alucinante y aparte cuando escuchen Como quedó el audio para los fanáticos del audio Este, estos, estos, estos álbumes agarraron totalmente otro rollo Este, en cuestión de audio y pues poder revivir Todo lo que, que fueron estos álbumes, mira la amplió, wow, la amplió Y se, se cuidó hasta el último detalle para que fuera idéntico a, a lo que fueron Los CDs y los álbumes cuando, cuando salieron álbumes Porque esto salió en CD Los que salieron en álbumes fueron Falta Amor Dónde juraron los niños Cuando los ángeles lloran Sueños líquidos Y ya luego empezó todo el rollo con los CDs Pero bueno, a ver que más viene en la caja Viene, bueno en este viene Falta Amor Maná en vivo El Unplugged Revolución de amor Y drama y luz Freguncísimo Y luego también trae fotos Aquí está Maná en vivo Sé que trae cosas de arte Adentro también fotos, anécdotas Y bueno, va a estar en la venta en tiendas Donde venden vinil Inclusive en nuestra página web de Maná van a venir Que tiendas de vinil en cada país de Latinoamérica Estados Unidos, España Y bueno, donde, donde se vende vinil Este, pueden conseguirlo También va a estar en venta en Amazon Music Y bueno, para más información Para adquirir esta maravillosa caja Volumen 1 de Maná Este, siguen nuestras redes sociales Saldrá el volumen 2 Pero todavía falta Pero ahorita estamos promoviendo el volumen 1 Así que disfrútenlo con mucho cariño para ustedes Para todos los fans de Maná Muchas gracias